¿Cuándo te diste cuenta que la música podía ser más que un pasatiempo? Pues te cuento que yo no, no, influyó mucho mi alrededor para tomar esta decisión porque yo muchas veces no me creía capaz de estar en un escenario y de cantar pero mis compañeros, mi familia, mis amigos, todos me dijeron que tenía una voz muy bonita entonces todavía estoy trabajando para ser mejor obviamente para las personas que vayan a seguir mi música pero pues gracias a ellos, ellos fueron los que me impulsaron y me dijeron lánzate y aquí estamos trabajando. ¿Cuál es la relación de tu familia con la música? De mi familia la verdad es que mis papás, primeramente mi mamá y mi papá fueron los que me inculcaron la música desde pequeña y él era siempre, bueno, es de escuchar Chabela Vargas desde Chabela Vargas hasta los virus entonces él fue el que me adentró al mundo de la música y pues gracias a él también empecé a cantar yo recuerdo a los 10, 11 años cantar La Martina de Lucía Méndez y actuarla y todo, o sea, yo ahí me gustaba pero no me sentía yo como capaz, ¿no? Entonces mi mami canta, mi abuelita, mi papá también es súper entonado entonces mis hermanos también, todos son como de la farándula todos les gusta la música y cantar y mis hermanitos tocan los instrumentos y entonces viene desde atrás, desde familia y pues de que ellos nos han inculcado el gusto musical. ¿Qué representa para ti la música con la que creciste? Pues más que nada sí, ¿no? Es la música ranchera que viene desde mi abuelita y esa la disfruto mucho yo, los corridos viejitos las de la revolución, todas esas cosas que cuentan una historia, que cuentan un amor tal vez me encantan a mí me encanta cantarlas, desde interpretarlas hasta escucharlas, como puedo estar con mis amigos escuchando esas canciones, hasta estar con mi familia y pues representa justamente eso yo siento que la unión con mi familia los recuerdos que tengo de mi infancia de mi abuelita cantando, de mi papá cantándome una canción a mí de pequeña pues representa más que eso, ¿no? como los recuerdos, esa empatía que hay entre nosotros pues eso es lo que me genera siempre que escucho una canción viejita o de estilo ranchera. ¿Para ti es importante ser una buena intérprete? Sí, claro, yo no quiero que me vean como una voz bonita siempre lo he dicho, yo no quiero que digan ay, esta niña canta bonito o así yo siempre he querido que sientan las canciones siempre en el trabajo que tuve de este disco siempre hice como énfasis en eso que yo no quería que dijeran esta voz está bonita entonces recuerdo hasta decirles no me limpien tanto la voz porque quiero que sientan lo que yo estoy sintiendo quiero transmitirles, quiero que me vean y lloren si quieren junto conmigo y por eso siempre dije es lo más importante la interpretación y que el público sienta lo que yo estoy sintiendo en ese momento. ¿Cómo llegaste a la selección final de las canciones del disco Entre Estilos? Pues este primer disco es dedicado a mi familia totalmente a mi papá, a mi mamá estas canciones las escogimos entre todos de hecho, tuvo mucha influencia mi papá son canciones pues que les gustan a ellos que me dijeron, interprétalas yo hay algunas que no conocía que nunca había interpretado entonces cuando me empiezan a decir estas canciones pues agarré un gusto por ellas y ya me encantan ahorita ya las pongo hasta para bañarme todo y ellos estuvieron mis papás Norma también nos acompañó entre todos escogimos claramente también canciones que se pudieran interpretar con voz de mujer obviamente pero no en conjunto también con mi productor y elegimos como las mejores para mí y que yo pudiera interpretar que me gustaran. ¿Cómo fue la experiencia de tener a Juan Pablo Manzanero como productor del Ando? Grabar con Juan Pablo Manzanero fue una experiencia súper buena una muy buena calidad desde el trabajo de él como productor tanto las personas que estuvieron a nuestro alrededor la verdad muy profesional siempre siempre respetó mis tiempos siempre respetó mi voz siempre respetó la música nunca nunca hizo lo que él quiso se cuenta o sea siempre consultándonos tanto a mí como a mi familia como lo que yo me sintiera contenta obviamente con la calidad ¿no? que siempre tiene que ser y siempre buscó él eso la perfección en los sonidos en mi voz entonces sí fue muy bueno la verdad muy profesional todo el trabajo que tuvimos con ellos y estoy muy contenta de empezar grande empezar con él ¿qué representó para ti grabar la canción Contigo Aprendí con el maestro Armando Manzanero? Grabar el videoclip con Armando Manzanero pues también fue una experiencia de vida eso pues la verdad desde verlo entrar o el nervio simplemente de saber que iba a venir pues un ícono de la música como lo es él pues sí yo estaba súper nerviosa recuerdo despertarme y no saber ni cómo iba a hacerle porque nunca había tenido así como algo tan cercano a un artista pues tan grande de México ¿no? entonces recuerdo que que estábamos maquillándonos y pues obviamente nos dieron las las horas y llegó él y fue así de ya sal sal como estés y sal y ni modo y como estés y yo me acuerdo que no estaba lista yo creo que no traía ni pestañas ni nada o sea simplemente traía las sombras y salí pues ni modo así me vio pero no en la química entre él y yo súper bien en cuanto lo vi se cuenta cuando empezaron las cámaras a rodar cero nervios entre él y yo como si no hubiera nadie y súper bien o sea nos mirábamos a los ojos cantábamos juntos porque ni él ni yo sabíamos hacer playbacks entonces estábamos así como cantando y y súper bien la verdad muy padre toda la producción súper profesional ¿cómo describen tus familiares y amigos a Diana Lucía? a Diana Lucía o a Diana no pues la verdad es que tengo un carácter fuerte un carácter que viene desde mis papás porque los dos son firmes y y pues yo así soy también me gustan mucho las cosas bien hechas me gusta todo así como perfecto me gusta siempre trabajar duro por las cosas obviamente también tengo mi lado amable yo no puedo no puedo ser grosera con las personas siempre me enseñaron gracias a Dios que pues que todo el mundo somos iguales y que te tienes que portar igual con todo el mundo entonces pues sí soy tengo mi carácter tengo mis límites cuando me molesta algo sin pensarlo te lo te lo voy a decir si no estoy conforme con algo también pero sé reconocer las cosas buenas tanto de las personas como de la vida entonces estoy con una actitud muy positiva para todo y me gusta mucho salir me gusta mucho cantar bailar estar con mis amigos soy una persona muy alegre ¿cuáles son tus hobbies? ¿tus pasatiempos? pues te podría decir que soy una persona normal que le gusta ver Netflix estar acostada tener un momento a solas tocar el ukelele me gusta tocar el piano es que casi siempre estoy alrededor de la música siempre estoy escuchando música a veces yo sola en mi cuarto bailando así muchas veces que me encuentro mi mamá así me da vergüenza pero no es que eso es lo que hago me gusta estar con mis amigos no hay necesidad ni siquiera de estar haciendo algo o sea simplemente estar rodeada de mis amigos o de mi familia platicando nos pasan horas sentados en una mesa platicando de todo lo que podamos entonces pues simplemente eso eso es como mis hobbies también estoy estudiando estoy en la universidad panamericana estudiando SDAI que es una carrera hacia la hospitalidad que es algo que también me encanta cocinar el servicio al cliente todo eso son como mis pasiones dicen que cocinas bien ¿qué te gusta cocinar? me encanta hacer pasta es como mi fuerte de todo tipo de pastas a veces hasta invento ahí cositas también me encanta mucho cocinar carne pues la verdad todo lo que pueda me pongo a ver recetas en internet y ni siquiera sé si me están saliendo pero pero todo lo saco de internet lo que se me antoje hay veces que veo videos en en facebook y me pongo a hacerlo y ya simplemente lo que salga no hay algo así que digas tú una especialidad pero me encanta cocinar siempre en la cocina ¿cuáles son tus redes sociales favoritas y en dónde te podemos encontrar? mi red social favorita es instagram todos los días me meto y estoy yo creo unas tres horas mínimo al día en instagram viendo historias y también utilizo facebook me pueden encontrar como dianaluciamusica en instagram y dianalucia en facebook próximamente vamos a estar subiendo covers y porque me encanta como ya les mencioné me encanta la música entonces quiero compartirles a todas las personas que me van a escuchar diferentes tipos de canciones que también me escuchen cantar incluso en inglés baladas un poquito de country en mi canal de youtube también lo van a poder encontrar como dianalucia ¿cómo fue la experiencia de grabar el video de mi mayor anhelo? el videoclip de mi mayor anhelo fue una experiencia inolvidable yo creo que siempre lo voy a llevar en el corazón en la mente porque fue el primer video musical que grabé en toda mi vida entonces pues obviamente entré con ese miedo con no saber bien qué hacer aparte con las escenas ahí de pareja entonces pues yo soy un poco pues no no soy conservadora como en la vida pero como en mi persona si a veces digo ay cómo voy a hacer este tipo de cosas porque pues se sale a lo mejor un poco de lo que yo represento ¿no? entonces pues si me da un poquito de vergüenza pero no la verdad es que me apoyaron mucho en la producción todas las personas que estuvieron ahí colaborando con nosotros para que todo saliera bien me dieron pues como mucha fuerza mucho aliento y pues yo sabía que lo tenía que hacer bien por todas las personas que estaban a mi alrededor y ya recuerdo pasaron unas tres escenas y ya me sentía como si fuera una actriz de película ¿de qué habla el video Mi Mayor Anhelo? Mi Mayor Anhelo pues es una canción muy pasional como lo dice la letra entonces es mucho amor mucho cariño y básicamente la historia es que yo estoy paseándome por por Álamos y se me descompone la camioneta entonces pues me quedo ahí tirada se podría decir y llega un chavo guapísimo a salvarme la vida ¿no? como las películas de princesas llega y pues me salva la vida me invito a dar una vuelta a comer unas cositas me lleva a su rancho nos subimos a los caballos cabalgamos muy romántico todo y pues terminamos que resulta que estaba soñando yo arriba del carro dormida como que me deshidraté yo creo del calor y me quedé dormida entonces pues ya entra la realidad ¿no? llega el chavo que en realidad es un mecánico y me toca la ventana y me dice ándale ya ya está listo y yo me quedo así como ay hace ratito te estaba dando unos abrazones ¿no? entonces pues está padre porque pues es básicamente esa como fantasía que a veces tenemos del hombre perfecto y está padre trabajamos muy bien la verdad al final pues ya una mujer empoderada como soy ya le digo que se venga y que yo me lo llevo después a a dar la vuelta y así termina el video donde yo como mujer lo invito ya no me esperé a que él me me invitara ya fue más bien yo ¿cuál es la historia del video cortocircuito? el videoclip de cortocircuito bueno pues creo que tengo que empezar por la canción es es una canción en la que siento que muchos jóvenes se van a sentir identificados tanto mujeres como hombres porque es algo que pasa mucho en en las sociedades ¿no? ahorita entre jóvenes los amores básicamente habla de como bueno el video es como una una chava se se ilusiona con con un hombre pues obviamente porque el hombre no le dice no le pone límites entonces empiezan ellos a a salir y ella se empieza a ilusionar y las cosas no no entre ellos no estaban claras entonces ella empieza a verlo a él como pareja como algo ya un poco más sentimental y y empieza a cambiar todo ¿no? porque él empieza a estar un poco distante con ella entonces ella no entiende bien qué está pasando porque un día anterior estaban súper bien románticos en la playa y disfrutando juntos entonces él empieza a cambiar su forma de ser con ella un poco más frío entonces ella se empieza a dar cuenta de que algo pues no está bien ¿no? entonces empieza a buscarlo por el teléfono las redes sociales sus mensajitos y el chavo no le contesta ¿no? entonces simplemente la hace cuenta la bloqueó de todos lados y entonces ella empieza a buscarlo y cuando llega a casa de la pareja que ella pensaba ¿no? que estaba al 100% con ella lo encuentra con otra persona ya como formalizando una relación con ella presentándole a su familia entonces pues obviamente el personaje que yo actué en ese momento pues se da cuenta y como que dice le cae el 20 ¿no? el chavo no fue pues 100% real con ella entonces pues sí fue como un shock para ella entonces empieza un poco a sufrir ella como sola ¿no? en su interior pues el disco es un disco lleno de de todo tipo de música o sea como yo les platico me encanta la música y me encanta poder interpretar diferentes tipos y estilos y todo este tipo de cosas ¿no? yo yo soy una persona joven ¿no? que me encanta esta música que viene de tiempos atrás con un significado en realidad ¿no? o sea que tú escuchas la música y dices la letra de las canciones y te llegan de cierta manera entonces yo lo que quiero lograr con este disco porque canto canciones desde Gavino Barrera hasta Si nos dejan o Contigo aprendí entonces ¿qué es lo que quiero yo? que mi generación o las generaciones que vienen un poco más altitas o bajas de mí conozcan este tipo de música y la disfruten tanto como yo pues escucho de todo escucho escucho banda escucho pop escucho hasta reggaetón algunos artistas que me gustan mucho bueno me refiero un poco a ellas por la calidad de voz o porque pues uno como cantante entiende ¿no? de repente los saltos que se avientan y como ese tipo de cosas entonces admiro mucho como su trabajo vocal ¿no? que puede ser Adele Cristina Aguilera Beyoncé me encanta pero también me encantan el rap por ejemplo como lo es Travis Scott Kanye West o cosas así también me encantan los pasados como los Beatles Freddie Mercury todo escucho la verdad Chabela me gusta mucho Chabela Vargas ¿con qué otros artistas o autores trabajaste en este disco? pues lo más bonito lo más importante del disco es que tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente profesional mucha gente que admiro como artistas como compositores algunos ejemplos son pues obviamente el maestro Armando Manzanero con el que tuve la oportunidad de trabajar de la mano con el maestro Martín Urieta con Mónica Vélez también tengo una canción inédita de ella en el disco Cortocircuito de hecho es de ella Martín Urieta me regaló con mucho amor y mucho cariño Debemos Dar Amor que también la incluyo en el disco tanto en acústicos también y pues de intérpretes que me han gustado que siempre me han gustado la verdad Flor Silvestre me encanta Chabela Vargas son personas que veo para arriba y que espero algún día la gente me pueda ver como pues a ellos los vieron ¿qué mensaje tienes para la gente que apenas te está conociendo? Pues lo único es que muchas gracias a la gente que me está apoyando ya y pues invitar a todas las demás personas que escuchen mi música y que espero de todo corazón que les guste mucho porque pues trabajé muy duro para complacerlos a todos y pues que me pueden encontrar en plataformas digitales ya en todas en Spotify en Youtube donde me encuentren que me escuchen y que espero que les guste yo quiero ser el amor de tu alma de tu alma de tu alma de tu alma